Entra a la estación de bomberos de los Pitufos. Ayuda a Pitufo Torpe. Hay un incendio. La sirena está desafinada. Torpecín baja por el tubo y aquí viene Tontín conduciendo el camión de bomberos. Entra a la estación de bomberos de los Pitufos. Ayuda a Pitufo Torpe. Hay un incendio. ¡Qué aventura Pitufi fantástica!